Estamos a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar en una zona de la carretera central muy cercana a Ticlio. El río de aguas limpias que vemos discurrir es uno de los afluentes que alimentará kilómetros más abajo al río Rimac, la principal fuente de agua de la capital. En este paraje, alejado de todo, pero muy cerca de las cabeceras de cuenca de los ríos, esto no es lo único que podemos encontrar. Hay también canchas de relave minero como esta. Gerente, usted dice que acá es donde empieza el río Rimac. Así es, esta es una de las afluentes del nacimiento del río Rimac. Esto todo es en causa, en esta parte hay aguas que vienen de la altura y pues este es el cauce. La semana pasada en cuarto poder, el congresista nacionalista Daniela Bugataz presentó una denuncia que llamó poderosamente nuestra atención. Tengo una preocupación que ya la he repetido en varias oportunidades y parece que nadie me quiere hacer caso. O sea, hay un relave en Tamboraque que se va a ver un terremoto grado 7 o mayor frente a las costas de Lima. Se contamina todo el río Rimac y 9 millones de habitantes en Lima nos quedamos sin agua. Esta semana viajamos hasta Huarochirí en la sierra de Lima para constatar qué tan consistente es la alerta lanzada por el parlamentario. Lo que encontramos es bastante gráfico. En todo caso, saque usted sus propias conclusiones. Señor, ¿podemos ingresar a ver el reservorio de agua en la municipalidad? Sí, pero un segundo voy a coordinar con el supervisor para que los acompañe. Ah, perfecto. No, no hay ningún problema. Yo creo que cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de la lucha para evitar la contaminación, para el ciudadano limeño es algo muy lejano. O sea, sacan tomas de Madre de Dios, sacan tomas de los Andes, pero nadie en realidad tiene una idea clara y precisa a qué se está exponiendo. La denuncia hecha por Abugataz es bastante sencilla de entender, pero antes que nada habría que explicar qué es un relave minero. En buena cuenta, la cancha que usted ve en imágenes está formada por desechos tóxicos derivados de la actividad minera. Son los residuos que ha dejado todo el proceso. Contiene altas concentraciones de químicos y metales pesados con alto poder contaminante, por lo que son ubicadas en estas canchas o pozas donde se busca en sencillo que se sequen y se estratifiquen por capas. Pues bien, Abugataz mencionó que en el Cerro Tamborá, que ubicado en el kilómetro 90 de la carretera central, los relaves mineros están tan cerca de la pista y del río Rímat, que ante un eventual sismo superior a los 7 grados, estas canchas podrían venirse abajo cayendo encima del río, provocando una situación sin precedentes para la capital. Dejando sin el vital recurso a más de 9 millones de personas. Es nuestra fuente de agua. El agua, que cuando abrimos el caño, sale de ahí. Y los relaves están poniendo en peligro nuestra única fuente de agua. Entonces, lo único que pretendo yo es que la población sepa que cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de cuidar, no es un tema que solamente se ve en la televisión de lo que ocurre a 5.000 kilómetros de distancia. Está en el caño de tu cocina, en el caño de tu baño. Nos encontramos en las faldas del Cerro Tamboraque, en la carretera central, en el kilómetro 90, y ese es el escenario que tenemos. Como podemos apreciar, el canchón de relave de esta mina se encuentra prácticamente encima de la corriente del río. Los relaves en mención denunciados por el legislador corresponden a la operación minera del Cerro Tamboraque, que administra la empresa NIRSTAR de capitales australianos. Una operación polimetálica que extrae oro, plata, zinc, cobre y plomo. Los representantes de esta empresa accedieron a darnos una entrevista y esto fue lo que dijeron sobre las imputaciones en su contra. Como peligro, pudo haber sido el año 2008 o el año 2009, en el que se presentaron algunas fisuras en la parte superficial del cerro, así como en la reglavera. Y desde ahí, apoyado por la presidencia del Consejo de Ministros y muchas autoridades, se hizo un plan de mitigación. Tan es así que, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas tuvo la feliz idea de construir y financiar en ese momento un túnel para drenar las aguas por encima de una capa de arcilla que estaba generando todo este problema. Esta fue la explicación de la empresa. Como dicen, en el 2008, cuando la operación estaba en manos de la compañía minera San Juan, se detectaron anomalías en el cerro por lo que se llevó a cabo un procedimiento para revertir esta situación, ya que las filtraciones podrían provocar el desplazamiento de los relaves conocidos como Cancha 1 y 2, además de Triana, el más próximo al río. La empresa sostiene que ahora es imposible que la morfología del cerro se vea afectada. En las condiciones actuales, Triana ya es completamente estable, ya está en plan de revegetación, y Canchas 1 y 2, nosotros la hemos venido monitoreando todos los años y presentando los estudios de estabilidad a las autoridades. El último estudio que hemos hecho, fines de 2013, que ha salido en febrero de este año, ya se evidencia ahí de que el cerro es completamente estable. Ahora, dígame una cosa, ¿ese estudio es un estudio de parte? ¿Quién lo ha hecho? No, fue solicitado por el SINARMIN. ¿Y quién lo elaboró? SBS, la compañía SBS Ingenieros. ¿Contratada por quién? Por nosotros, porque nosotros todos los estudios hasta la fecha, todos los gastos los hacemos nosotros. ¿Será tan exacto lo que dicen en la compañía? Como se quiera, hay más detalles en esta historia. Dentro del plan de mitigación planteado por el Estado, se dispuso que la empresa traslade los relaves de esta zona de la carretera central a otro lugar más seguro. Pues el lugar más seguro no fue otro que el margen derecho de la quebrada Chinchán, ubicado en el distrito de Chicle, en Huarochirí, a unos 40 kilómetros más arriba y a donde también llegamos. Una zona que se encuentra muy cerca de las cabeceras de cuenca que alimentan el río Rimac, algo que ha provocado el malestar de la población del distrito, entre otras cosas, porque antes el municipio de esa zona ya había construido un reservorio de agua para aprovechar este recurso. Reservorio que hoy se encuentra inoperativo y está muy cerca del relave. ¿Usted me dice que ahí tienen el reservorio de la municipalidad? Este es el reservorio de la municipalidad. ¿Cuándo construyeron el reservorio de la municipalidad? 2008. ¿Antes de que NIRSAR pusiera su relaver acá? Así es. Antes nosotros ya teníamos, y esto pues abastece a todo el pueblo de Casapalca, de 3 de enero y embarcadero. Completamente falso. Nosotros teníamos la propiedad desde enero del año 2008. Y el alcalde comienza a hacer los primeros trabajos para hacer su reservorio, mayo o junio de ese año. Lógicamente nosotros hemos reaccionado con la comunidad, porque la comunidad es la que nos ha dado esos terrenos. Y la comunidad también ha manifestado que ese sitio no se lo ha dado al alcalde para que haya su reservorio. Ya en enero del 2010, la población se enfrentó a los mineros por este tema. Justamente por eso es que el pueblo de Chicla, Casapalca, en su momento hicimos un levantamiento de toda la población, y en el cual nosotros pedíamos pues que estos relaves no se depositen en la cabecera de la cuenca del río Rima, sino nuestra geografía es tan intensa que podemos buscar otros lugares adecuados donde no genera ningún tipo de impacto de contaminación ni a la población ni al recurso hídrico que es el agua. Para algunos la solución pudo haber sido peor que el problema en sí. No queremos contaminación, lo echaremos. La empresa se había comprometido a enviar hasta esta zona todo el relave del Cerro Tamboraque, a pesar que como pudimos observar, también es una zona de ríos y afluentes. Sin embargo y a pesar de todo, la empresa no ha cumplido con esto. Ellos sostienen que han hecho un estudio que ha determinado que no pueden sacar más relaves del Cerro Tamboraque. El estudio concluye de que si nosotros seguimos extrayendo el relave que todavía hay ahí, vamos a crear una desestabilización del Cerro. Entonces, este estudio lo hemos presentado a Ocinermín, porque ellos nos lo pidieron, y esa es la situación ahorita, de que el Cerro es estable y si nosotros continuamos moviendo los relaves, vamos a desestabilizarlo. Como usted ve, no se ha trasladado absolutamente nada. Todo sigue tal y igual como está. Lo que sí, somos testigos que se ha trasladado relaves de sus operaciones que ha estado trabajando la minera. Buscamos la versión de las autoridades competentes, es decir, del organismo supervisor de la inversión en energía y minería, Ocinermín, y del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA. En Ocinermín se excusaron de dar una declaración para esta nota, pero nos enviaron un comunicado en el que en buena cuenta le dan la razón a la empresa. Señalan que el Ministerio de Energía y Minas ha prorrogado hasta octubre del 2015 los plazos para que los relaves de esta zona sean trasladados a Chinchán. Señalan que hasta octubre del 2013, la empresa había trasladado hasta el 66% de los residuos mineros, un poco más de 450.000 toneladas desde el Cerro Tamboraque. Ocinermín sostiene además que este cerro es estable, basándose en el informe de parte elaborado por la empresa y le da la razón además en el sentido de que retirar el total de los relaves podría afectar la ladera del cerro. Si esto es así, ¿para qué entonces prorrogar el plazo de traslado de estos residuos? Sin embargo, la OEFA tiene un punto de vista completamente distinto. En estos momentos en esta entidad, hay hasta siete procesos disciplinarios en contra de NIRSTAR. El principal, habría serios indicios de que la empresa no ha cumplido el traslado de la cantidad de relaves estipulado hasta noviembre del año pasado. Lo que se depositaría en Chinchán en buena cuenta sería relave de las nuevas operaciones. El OEFA ha realizado una supervisión ambiental en abril del año pasado, en abril del año 2013, y ha encontrado de manera indiciaria que la empresa estaría incumpliendo su obligación de trasladar las cantidades a las cuales se comprometió en su instrumento de gestión ambiental. Es decir, indicios de que estaría trasladando menos cantidad de relave de lo que se comprometió en su instrumento de gestión ambiental. Y por tal razón, en marzo de este año, se le ha iniciado un procedimiento sancionador. ¿Es el único procedimiento sancionador que tiene esta empresa en la OEFA? No. En este momento, en curso, hay siete procedimientos sancionadores en trámite. ¿Cuáles son las causales de estos procedimientos? Son diferentes. No puedo entrar en mucho detalle debido a la confidencialidad que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De manera muy general, te puedo decir que es por incumplimiento del instrumento de gestión ambiental, incumplimiento de límites máximos permisibles, o como el caso este vinculado al traslado de depósitos a relaves, incumplir el instrumento de gestión ambiental referido a la cantidad, las toneladas de relave que debieron ser trasladadas diariamente. Las sanciones podrían alcanzar montos de dinero cercanos a las 10.000 unidades impositivas tributarias. No solo eso, entre estos procesos de investigación, la OEFA también le ha puesto la mirada al relave de Chinchán. También en Chinchán se ha hecho una supervisión y se han encontrado algunos indicios de incumplimiento de obligaciones ambientales que están en trámite de investigación. Chinchán es una relavera completamente segura, completamente estable, y no tiene vertimentos. Más allá del cruce de palabras entre empresa y autoridad, llama poderosamente la atención que el nuevo relave se encuentre en una zona cercana a los afluentes del RIMAC. En todo caso, no es el único. Estamos en el kilómetro 120 de la carretera central en una zona que se conoce como los afluentes de la cuenca del río RIMAC. También esta zona es una zona de depósito de relaves. Tenemos un relave acá impresionante que pertenece a la empresa minera Los Kenuales, y acá, a menos de 200 metros, podemos apreciar el relave de la empresa NIRSTAR. Acabamos de aprobar un presupuesto para evitar desastres, y he estado revisando ese presupuesto. No hay un centavo para la cuenca del río RIMAC. No hay un centavo para la prevención de desastres en la cuenca del río RIMAC. Según información que ha sido proporcionada al congresista Bugatadas por parte del Ministerio de Energía y Minas, en la cuenca del río RIMAC se han detectado 19 relaves que pueden ser considerados pasivos de alto y muy alto riesgo. Según este mismo documento, el Estado ha asumido la remediación de estos pasivos. Sin embargo, la información de los organismos reguladores, como hemos visto, es contradictoria. Lo que me aterra es pensar que nos estamos sustentando básicamente lo que la empresa quiere decir. La empresa está ahí para hacer dinero. La empresa no está ahí para cuidar el medio ambiente. A la empresa le interesa muy poco o nada qué es lo que ocurre. Ellos quieren llevarse sus utilidades fuera del país porque son empresas extranjeras que vienen acá porque se les permite hacer lo que les venga en gana. El estudio de estabilidad supera todos los límites mínimos admisibles. Todos los factores de seguridad están por encima del mínimo admisible. O sea, el cerro es completamente estable. Ya no representa ningún peligro. Después de ver todo esto, lo que queda claro es que los relaves están ahí con todos sus peligros muy cerca del río. Y nada, por más estudios que se realicen, puede ser infalible.